Buen día, de Mendiguren, aquí Alejandro Gómez, todo el equipo de Modo Fontevecchia lo saludan. Bueno, trascendió el encuentro que hubo del Frente Renovador, este asado donde estuvieron diferentes referentes, especialmente Sergio Massa, y queríamos conocer un poquito en qué está justamente el Frente Renovador. Bueno, primero buenos días. Muchas gracias por llamarme. A usted. Bueno, hablan conmigo que yo estoy un poco dentro del Frente Renovador, lo que es la pata productiva, ¿no? Yo lo que no estoy en la rosca, como dice a veces, política, bueno, entonces va a ser el tema producción. Y algo que no habló el presidente, además, el tema producción ni lo tocó el presidente en el discurso. Pero bueno, ahora nos metemos en eso. Bueno, por eso. Esto es muy importante lo que acaba de decir. A veces a la gente no le da la trascendencia que tiene. Bueno, con el Frente Renovador fue eso, juntar a todos los diputados, concejales, dirigentes, para precisamente hacer un repaso de la situación. Nosotros teníamos claro lo que proponíamos en caso de que Sergio Massa ganara la presidencia, que básicamente era muy simple. Acuerdo social, imposible. Mejorar la situación que tenemos en este clima de conflicto de todos contra todos. Segundo, un fuerte impulso a la producción, a mantener el nivel de actividad, para bajar el desempleo e ir mejorando el poder adquisitivo del salario. ¿Y por qué? Porque estamos convencidos que Argentina, lejos de estar en una crisis terminal, está en un periodo con una posibilidad de entrar en un ciclo expansivo de los más importantes que ha tenido nuestra historia. Fíjese, el año que pasó, ahora mañana se fue agro, voy a estar allá, bueno, tuvimos el terremoto, el cataclismo de una seca que nos sacó la cuarta parte de todas nuestras exportaciones. Calcule lo que es esto en un país que venía con situaciones. Esto ya este año cambia y de 21.000 millones en contra pasamos a 35.000 de exportaciones. Pero vamos al tema energético, de tener 5.400 millones de déficit en el año 2022, con el gasoducto, el año pasado estuvimos equilibrados y este año vamos a 8.000 millones de dólares de superávit, si no se destruye, perdón, la actividad. Vamos al tema minero, récord de exportaciones el año pasado y este año vamos por un 20% más. Vamos a la energía, yo he sido director de YPF hasta hace unos meses, ¿sabe cuánto está trayendo YPF de gas por día? 57 millones de metros cúbicos diarios y está en récord de producción de petróleo y recién estamos en el 6% de vaca muerta, con suerte, mucho menos. Lo mismo lo puedo llevar a economía del conocimiento. Pasamos del año, hace dos años, 7.000 millones de exportaciones, 10.000 el año pasado y vamos por 11. ¿Qué quiere decir? Y todo esto con un escenario a crecer o achicar. Vaca muerta es el 8% recién. La minería, el litio, el cobre, todo en crecimiento en los próximos años. La cadena agroalimentaria, le acabo de decir, en crecimiento. Argentina ya, si no se hacen desastres en manejo de recesión, etc., tiene garantizado 15.000 millones de dólares de superávit comercial. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar el planteo de que hay que rematar todo, de que hay que entregar todos nuestros recursos naturales, como en la colonia, por una crisis financiera que tenemos? ¿Y por qué Argentina entró en la crisis financiera? Mire qué casualidad. Hoy la está tratando de arreglar el que la hizo, el que la contrajo, ¿no? Bueno, pero caímos precisamente por no poner el impulso en la producción, en la generación de exportaciones, en que Argentina facture el doble, que es lo que yo le estoy contando, que nosotros programamos. Entonces, no van a faltar los dólares. Y como faltan los dólares, entran las crisis financieras. Conclusión. ¿Cómo se sale de las permanentes crisis por falta de dólares? Aumentando, creciendo la economía. Y a eso, Sergio Massa apuntaba a un acuerdo social y el año que viene mantener el nivel de actividad. Pero además, además, esto que le decimos, nosotros lo hicimos. Somos los únicos que no hablan, sino que lo han hecho. Nosotros, con Sergio, era gerente del ANSES, yo era el ministro de la Producción, en el 2002 nos tuvimos que hacer cargo de la explosión de la convertibilidad. Que si usted recuerda, aplicó las mismas medidas que hoy proponen. No es que haya un cambio. No solamente las mismas medidas, sino las mismas personas. Yo pregunto. ¿Ve ese caminito de que las provincias van a tener que recurrir otra vez a las cuasimonedas? No, espero que no. Por eso es que espero que se reaccione. Porque fíjese, nosotros agarramos eso. También nos proponían dolarizar la economía. ¿Se acuerda? Privatizar el Banco Nación. ¿Le suena todo esto? Sí, sí, sí. Me está llevando otra vez en el 2002. Y nosotros hicimos una alianza con la producción, por eso yo fui el primer ministro, la producción de la historia argentina a nivel nacional. ¿Sabe cuál fue el resultado? Pasamos de la peor crisis social, política y económica al periodo de crecimiento más largo de la historia argentina, 2002-2011. Después hubo desvíos, pero con tres patas, tipo de cambio competitivo, baja inflación y superávit, Argentina creció 78% del Producto Bruto, se desendeudó. Entonces, mentira que no hay otro camino exitoso. Vasco, lo... Sí. No, lo tengo acá a mi compañero, tenemos poco tiempo, y lo tengo a mi compañero Claudio Mardones que le va a hacer una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va de mendiguren? Buen día. Bueno, teniendo en cuenta su experiencia y también su rol en el Frente Renovador, no pierdo de vista que, bueno, en Roque Pérez se reunió todo el Frente Renovador, estuvo Sergio Massa, definieron un Congreso Nacional, si no me equivoco, para el 22 de marzo. Pero, bueno, quiero consultarle sobre la coyuntura bonaerense. Dentro de cinco horas, el gobernador Axel Kicillof va a estar haciendo, protagonizando la apertura de sesiones ordinarias del legislativo bonaerense, y en este contexto posiblemente tenga la última palabra, la respuesta al anuncio del presidente de este viernes. Quería preguntarle, ¿cómo llega Axel Kicillof en este momento? ¿Y cómo viene el esquema del peronismo provincial detrás de la figura de Kicillof para este escenario que se viene? Yo creo que la provincia de Buenos Aires, como el país, el país, hoy lo que está debatiendo es, si uno sale de esta situación a través de la expansión y del crecimiento económico, o si sale a través del ajuste. Es decir, si repetimos el modelo Martínez Dios, porque no es nuevo, ya lo probamos, si repetimos el modelo Cavallo-Convertibilidad, si repetimos el modelo Macri 2015-2019, que terminó con una caída de la actividad enorme, el país defaulteado en pesos, la industria cayendo el 14% punta a punta, y con 300.000 empleos menos, ¿correcto? O, si por el contrario, nos ordenamos desde el tema fiscal a través del nivel de actividad. ¿Por qué? Insisto, las provincias lo tienen claro. Claro, cuando usted va a un plan de ajuste, es como la ley de gravedad. ¿Qué hace? Se cae el nivel de actividad, se cae el nivel de empleo. Cuidado con el desempleo, porque nosotros, es verdad, no pudimos resolver el poder adquisitivo del salario, pero bajamos al desempleo al índice más bajo de los últimos 15 años. Estos modelos, llamémonos de la convertibilidad, de Macri, doblaron el desempleo, y cuidado, que no hay peor drama que el desempleo. Ahí el trabajador no tiene ningún salario, no tiene protección social. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? ¿Vamos a salir por arriba de este laberinto apostando al crecimiento, o vamos a repetir el ajuste con los resultados que siempre, me escucha bien, siempre tuvo, terminaron mal o peor? Entonces, a lo que hay que apostar hoy es al crecimiento. Dígame, en el discurso del presidente del otro día, ¿dónde está la palabra industria? ¿Dónde está la palabra producción? Es decir, hoy el país lo maneja una gran mesa de dinero, que cree que todos son transferencias, transacciones, bajar gastos. Yo cuando en mi empresa tengo un problema, yo soy productor agropecuario, industrial, y llamo al contador, y el contador me dice, no sabe otra cosa que baje los gastos, no tome café, apague la luz. Ahora, y eso está muy bien, ahora hay que llamar al gerente de producción, que me diga cómo produzco el doble, que me diga cómo voy a un nuevo mercado. Y eso no existe hoy en la Argentina. El único punto que mi ley habló, cuando el punto sexto de los diez dijo, compromiso de las provincias en avanzar en los recursos naturales. ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere ser con el gas? ¿Quiere ser Nigeria? ¿O quiere ser Noruega? ¿Qué quiere volver al modelo colonial, donde los recursos naturales vendríamos el litio y no los acumuladores? ¿Cómo no voy a ser amigo de Elon Musk, si Elon Musk, que tiene el principal consumo de litio, quiere nuestro litio, no nuestras baterías? Ahora, fíjese que mientras acá quiere cebarse el litio, le pide a los gritos, Elon Musk, al gobierno americano, que pare los autosinos. Claro, claro, lógico. Entonces, pregunto, ¿Donald Trump es el ídolo o el referente del presidente? Sí. Que lo escuche bien. Si hay alguien que puso en marcha el modelo de reindustrialización americana, con subsidios, con cierre de determinados sectores, fue la política americana. Brasil está lanzando, ya está lanzando, un plan de reindustrialización de Brasil con 80 mil millones de dólares de incentivos a la inversión industrial. Subsidio, por supuesto. Es un tema central, es un tema central, no estamos terminando el programa, pero es un tema central, le vamos a seguir el tema de la producción y el protagonismo, o falta el protagonismo que va a tener en los próximos años aquí en la Argentina, así que lo comprometemos para seguir charlando sobre el tema de producción, que me parece que es central. Cuando ustedes quieran, pero es eso, podemos ser Nigeria con el gas, o podemos ser... Escuchen una sola cosa, ¿cómo vamos a justificar Expo Agro? Que hoy la Argentina, teniendo el cuarto yacimiento de petróleo del mundo, paguemos la nafta como Alemania, que no tiene petróleo. En la Argentina todo se traslada, todo, 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 la soja, todo es combustible, el campo, todo es combustible, desde la chata, la cosechadora, la sembradora, y acá esto no se discute. Y vamos a precio internacional para que un sector, el petrolero, se lleve la renta, y el resto de los argentinos tengamos el doble de flete, el doble de... En vez de utilizar, como todos los países desarrollados del mundo, esta ventaja comparativa para desarrollar al país. Gracias, Vasco, la vamos a seguir, un abrazo grande. Un abrazo grande. Ahí pasó, de Mendiguren aquí por Modo Fontevecchia.